hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con todo el chismecito que tenemos quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo youtube les avise ahora sí dicho esto empecemos y el chismecito del día de hoy babies lo comenzamos con una noticia triste ya que al parecer es oficial el rompimiento de deco y domelipa y es que deco estuvo colocando varios tweets de los cuales estuvimos hablando en chismecitos anteriores pero ahora se suman unos más como este el cual pocos pudieron descifrar en donde decía la novia de tu amigo no puede ser tu amiga y punto y es que muchos intentaban entender si este mensaje tenía algo que ver con domelipa o no y tan solo unos tweets después deco decía estoy hecho mierda a pesar de que en estos momentos viajó hacia perú para dar un show pero ahora sí yéndonos a las pruebas que confirmarían que el compromiso se acabó lo primero que tenemos es que en el día de ayer domelipa y deco se dejaron de seguir en instagram pero lo más importante de esto babies es que ambos eliminaron el vídeo en donde deco le proponía matrimonio a domelipa de hecho si nos vamos al perfil de deco vemos que no posee ninguna foto ni vídeo junto a domelipa en cuanto a domelipa ella aún conserva fotos junto a daniel lo cual significa que sea muy probable que el que eliminó el vídeo del compromiso haya sido él ya que esa era una publicación compartida en ambos perfiles por lo tanto si deco lo borra también se elimina del perfil de dome por el momento solamente nos queda este vídeo que deco había subido a su tiktok aunque no sabemos cuánto durará allí ya que deco hizo un en vivo desde el aeropuerto y una de las primeras cosas que dijo es que por favor dejarán de preguntar por domelipa así como también que más adelante hablaría sobre el tema y diría lo que muchos quieren escuchar ah y les quiero pedir un favor y es que no me pregunten por ella porfa ya les pedí el favor que no me preguntaran porfa y aunque por ahora domelipa no salió a decir nada al respecto el que sí lo hizo fue kevin su hermano en dos años y aunque por ahora domelipa no salió a decir nada al respecto el que sí lo hizo fue kevin su hermano en dos años donde apuntó directamente hacia beko y dijo lo mismo que había dicho kuno hace algunos días pues no sé si recuerdan babies pero hace algunos días kuno le había dado me gusta a un vídeo el cual insinuaba que beko solamente había utilizado domelipa para crecer tanto en fama como en números y algo parecido hizo el hermano de dome ya que en el día de ayer en su twitter escribió cansado de que utilicen a mi hermana para elevar sus números y debido a que muchas personas empezaron a relacionar este tweet con deko lo seguido que dijo kevin fue es algo que le pasa seguido hasta varias falsas amistades que ella no vio y no sabía que la estaban utilizando dejen de sacarme de contexto solo por lo que creen que pasa ahorita todo está en lo que ustedes creen porque oficial algo no está o sea dejen de suponer una cosa y luego relacionarla con otra que ninguno de ustedes está enterado o tiene información real y no chismes y otro que también al parecer le dedicó un tweet a deko fue kuno el cual dijo me voy a ir contra ti y no te va a gustar el resultado algunos dicen que así como puede ir para deko también puede ser para rod contreras y pues con estos últimos dos chicos babies pasamos al siguiente tema ya que al parecer en el día de ayer deko defendió a rod contreras del hate y pues recuerdan babies que ya hace algún tiempo que se viene diciendo que rod copia a deko tanto por el corte de cabello como por la barba y pues en el día de ayer rod muy contento compartió esta foto en twitter diciendo por fin me salió la barba y pues automáticamente en las respuestas muchas personas comenzaron a decirle copia de deko nuevamente pero lo que sin duda sorprendió babies fue el mensaje que dejó deko en su twitter en el cual a pesar de no haber mencionado a rod todos se dieron cuenta que iba para él pues deko escribió dejen de tirarle mierda al pana que yo no inventé ni la barba ni el mule y aunque este tweet terminó eliminándolo si escribió otro en donde decía es que no me gusta el hate me parece innecesario y a ese mismo tweet alguien le escribió tampoco menciones ese men o vas a quedar mal a lo que deko dijo es que me taggean mucho en eso y que pereza la verdad Pasando a otro tema babies vamos a hablar sobre otra pareja la cual al parecer también terminó y estamos hablando de rod contreras y miros lava los cuales sorprendieron nuevamente eliminando todas las fotos que compartían juntos de sus perfiles y además de esto sabrina en su twitter escribió que te vaya bonito y luego un poco de la canción de carol g en donde dice pero ya estoy free y pues muchos en las respuestas comenzaron a tirarle hate a sabrina diciendo que ya se había colgado de rod y ganado la fama suficiente para ahora dejarlo mientras que otros dicen que seguramente terminaron por el vídeo que se filtró en donde rod está con otra chica en un antro pues rod en twitter le dio me gusta una frase que decía no se gasta batería con un ex pero no sabemos a qué ex se refiere si a domelipa o a sabrina creen babies que haya llegado el fin de mirostreras y pasando a otro tema babies así como hay parejas que terminan también hay parejas que comienzan como la de César Pantoja y Karol Castro pues luego de muchos rumores y de negarlo en más de una ocasión César y Karol finalmente se pusieron de novios y todo esto lo compartieron en un vídeo en youtube y la fecha oficial de su noviazgo comenzó el 23 de abril de este año y ahora si babies pasando el último tema de este vídeo vamos a hablar sobre Fer Villalobos y las críticas que recibió a partir de algunas historias que compartió su manager pues Fer se encontraba en una producción de fotos para una marca para la cual se colocó extensiones y se maquilló con el equipo de dicha marca y al llevar un maquillaje diferente muchos comenzaron a decirle que se veía mucho mayor al punto de llamarla señora ¡Gracias! ¡Gracias!